Allá en la madrugada, a la nariz en la playa Allá en la madrugada, bajo las ranadas Dentro de tonta cuanta, hay un diablo viejo Que te va a agarrar, a la nariz en la playa Cáscara en matraca, a la nariz en la playa Cáscara en matraca, sube la tarima Suelta la ponilla, a la vera baila Cada que te mire Cáscara en matraca, sube la tarima Que te va a agarrar, que te va a agarrar Que te va a agarrar, que te va a agarrar No me toco la cola, toca mi cabecita No me toco la cola, toca mi cabecita Cada que me suelta, me ve más solita Me voy a agarrar, por la mañanita No me toco la cola, toca mi cabecita No me toco la cola, toca mi cabecita Cada que me suelta, me ve más solita Me voy a agarrar, por la mañanita Mi monita de la mente, que no me vaya a pagar Mi monita de la mente, que no me vaya a pagar Que me entrené a la ruina, porque me han pagado mal Mi monita de la mente, que no me vaya a pagar Que me tiré a la ruina porque me han pagado más Muito obrigada! Viva São Paulo! Gracias por ver el video!